Mire que los integrantes de la Diputación Permanente del Congreso del Estado emitieron dentro de la tercera sesión ordinaria la Declaración Constitucional donde se reforma el artículo 144 sobre seguridad escolar. Se realizó debido a la situación violenta que se ha presentado en diferentes planteles y entornos escolares, donde se han incrementado casos violentos que incluyen varios tipos de conductas tardes horas. Es así que la educación que se imparte en el Estado, cual ayudará en la seguridad escolar y va a contribuir a la mejor convivencia humana, tanto por elementos que aporte a el fin de robustecer al educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y familia, la convicción del interés general de la sociedad. Cabe mencionar que el pasado 22 de septiembre se aprobó el decreto que contiene la reforma en materia. Sin embargo, al ser una reforma a la Constitución, el documento fue enviado a los 67 ayuntamientos conforme a procedimientos, por lo que el hecho de cómputo respectivo en base a los municipios que expresamente aprobaron las reformas ya quedó todo en orden. Y aquello respecto de los cuales superó la aceptación tácita, se emitió la reforma constitucional, repito, al artículo 144. Es todo. Hemos cumplido con la obligación de informarle con lo más importante.